hola chicos y chicas que tal espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a battlegrounds estoy acompañado por winghaven galgo y rubiño saludad aquí a la prole y vamos a jugar unas partitas de squad let's go hay un buggy ahí vale va se está mirando al este no pero está mirando al este están puertas abiertas las de abajo sí 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 buenísima rematadlo si podéis a otro está otro está otro yo no le doy a la cabeza a la cabeza no quedado los dos están en la que le están en la que le en la que le de la izquierda de dos pisos vale 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 que salgan que salgan mira mira ya está ahí otro eh vale hay uno muerto han entrado a la casa hay uno por la izquierda le veis sí 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 ha entrado a la casa joder está curándolo vamos bajamos eh si hemos hecho mucho ruido vale mirando las espaldas y demás que no nos humillen y deberíamos estar vale entra otro eh lo podemos enchufar le he dado le he dado yo también he chufado a otro eh me parece si no tengo angulo con los árboles eh Mada tu prestas arriba del todo ve mirando de vez en cuando la espalda vale están dentro eh de la puerta justo joder que me pongo a recarregar yo no veo nada eh avanzamos tenemos un tiro por la pared tú como nos matan a nosotros ya la puta de avanzar es que no no tenemos o sea tenemos la ventaja de ya si yo me quedaría aquí eh no la soy yo estoy petando las ruedas del Dacia ese es que es un fetiche mío petar las ruedas pero estoy atendiendo vale pues están ahí acojonados sale uno sale uno oh no le he dado porque ha saltado la raza todo sale cuando me giro estoy con vosotros eh tiene que salir otro ahora joder estoy recarrando justo ni una nada tranqui hay que cerrar la nube Mada mira las espaldas estamos todos aquí se han caído dos ojo tiros por la derecha tiros por la derecha tiros por la derecha es de ellos es de ellos es de ellos es de ellos han caído dos no? uno se lo hemos matado a uno creo le he visto algo pasar por la puerta de esta de debajo eh esta tocado de dentro eh si si el de dentro esta tocado mira arriba 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 vale en toda la cara buena bueno 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 le he dado un bloqueado vale buena buena buenisima pues le van a revivir por eso bueno nos lo mato de un tiro en la cabeza de verdad te va a cascar por ti creo que va a salir el del no perdon el de izquierda oh la he visto ahi buena 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 pero cuantos quedan hay una arriba en la caseta eh la has visto? si si nos disparan no se de derecha eh no se si de derecha es que estamos haciendo mucho ruido y no nos estamos moviendo vale si le metemos a ese de ahi buenisima pues eso esta muy blandito eh si es mirando las espaldas tambien es que como nos vengan como nos vengan por arriba mira otro coche eh se van a dar de ostias eh si por arriba nos enganchamos ese coche va a hacer ese coche va a hacer hasta luego viene hacia aqui si si pues viene justo eh le partimos la cara le he dado le pones una mala no se donde va no se donde va vale pues si le he metido otro tiro en la cabeza otro tio intentara matarlo vale esta curando yo creo que voy a aprovechar a bajar eh si lo veo lo veo lo veo tenemos un minuto eh si veis a uno les dais con la calma he bajado he bajado porque si no me revientan eh tranqui tranqui calma esta andada del otro lado la mia bueno muerto eh vamos vale buena 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 voy a bajar ya vamos a pillar posicion en la nube porque tendremos que estar las casas tambien si estan en la amarilla eh acordaros es que estan en la amarilla si si estan disparando eh donde en sur creo que los de arriba pues es que no se ahora mismo porque no tengo no veo la casa si por el sur por la zona del sur desde aqui nos enchufan los de arriba me parece si aqui estamos muy bien aqui aqui para darles estamos de puta madre y ostias por detras le veo muerto 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 le echo insta kill eh vale vale que cura es el del coche amarillo tu que estaba aqui abajo no habis visto el coche amarillo tio si si lo habis visto el coche amarillo tio pero no he caido yo tampoco le veo tio que hago la leche tio ah lo veo espera creo que no puedo noquearlo esta dentro o fuera Wynn? eh en la casa de la izquierda la mas alta ahi en el ultimo piso pero se ha pirado izquierda o derecha? izquierda en las ventanas verticales si pero se ha ido ya lo que a ver estamos bien pero Rubiño osea desde no es que desde la espalda nos pueden humillar osea que ahi estas bien pero voy mirando la espalda que no te humillen desde ahi se si avanza un poquito si no bueno esta disparando les veis? les veis o no? y te esta poniendo fino eh galgo si 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 me han hecho guau lo que no se es donde esta eh? osea me estan mirando a mi ah lo veo le veo le veo esta dentro de no se si le he dado yo no veo nada esta dentro del cobertizo el cobertizo tiene dos ventanas ah no 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 hay un edificio alto eh tambien son dos quedan dos ahi ahora me tenis que dar un mira lo veo lo veo aguanta ahi eh algo aguanta ahi joder he fallao macho quédate quédate detenian toda la cara te tiro dos de estos te tiro dos de estos vale tenemos estos coches para cubrirnos de árboles por aqui si 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 por derecha ha sonado algo tocho eh mira mira detrás 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 si si en nordwest nordwest si mira el árbol de 330 eh me parece vale ahi lo tienes hay uno dos donetes dos donetes eh me ha dado la kill hay otro mas hay otro mas hay otro mas hay otro por derecha si 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 dos mas eh hay dos mas mas dos eh esta reviviendo esta reviviendo eh avanzamos avanzamos que es que no estamos bien les podemos fusil no es que mira 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 esta es una mierda eh yo me quedaria en coches chavales uno por detras nuestro uno por donde hemos salido wow hacen enchufas hacen enchufas buenisima vale 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 uno donete el que corre dos donetes si 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 esta medio muerto eh le he dado le he dado avanzo a la piedra no 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 me disparan me disparan me disparan curaos donete no queda uno queda uno queda uno de esa parte eh me curo eh me curo no no lo ha curao lo ha curao vale muerto 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 vale quedan nada estan todos enfrente eh donde cuidado que por aqui suena algo eh el puto Michael nos quedan tres nos quedan tres y aqui no tenemos donde cubrirnos si avanzamos por ahi esta esperando esta cubriéndolos por detras eh estan ahi en frente eh estoy cubriéndolos por detras es que ah los veo si estan aqui uno donete judeis pues estan ahí hay que pusear tu nos va a hacer la de la alfombra que te va coño pero a tres no los va a matar nada no subestimes al campero comun eh va a venir por arriba va a venir por arriba va a venir por arriba no esta aqui esta aqui esta aqui el campero comun de la alfombra hola que tal hola que tal lo 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 buenisimo un recuento de bajas que buena tio yo si el de baja tres win yo tres tambien si tres jonge jonge otro